Las diferentes ligas del fútbol europeo se encuentran en vacaciones y jugadores colombianos aprovechan esta situación para venir a nuestro país. Entre ellos, Jason Murillo, quien estuvo en Cali firmando autógrafos, habló del Deportivo Cali y de lo que viene para la Selección Colombia. El defensor vallecaucano Jason Murillo firma autógrafos a sus seguidores pensando en su regreso la próxima semana al Inter de Milán, donde completó una temporada. La idea es crecer, seguir aprendiendo y bueno, si el Inter es la posibilidad para hacerlo con amor y con cariño que le tengo a esta institución, lo haría. Sin embargo, el futuro nunca lo sabemos, esperamos llegar allá y ver qué sucede. Sobre la Selección Colombia, Murillo considera que vienen dos fechas importantes por eliminatoria de local frente a Venezuela y de visita ante Brasil. Ganarle a Venezuela costaba un poco, sin embargo, para ellos seguramente será un partido diferente, pero para nosotros será un partido yo creo que para ganar, para buscar victoria y hacer puntos en la eliminatoria. El canterano verde y blanco ve un buen proyecto con Mario Alberto Yepes. Hay que tener paciencia con los resultados, es un equipo que se va a acoplar, yo creo que de la mejor forma y va a dar buenos resultados en el torneo. Jason Murillo se unirá la próxima semana a los trabajos del Inter de Milán, donde definirá su futuro.